¿Qué pasa compitrenos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias, filtraciones y demás cosas del mundo de Pokémon Y en el día de hoy tenemos un montón de cosas, hace mucho que no hago un vídeo de estos Así que tenemos cosas de la Switch 2, cosas del próximo posible nuevo juego de Pokémon Y de Pecharoon, de los DLC... chicos, tenemos de todo Así que no me entetengo más, vamos a darle caña Pues venga chicos, comenzamos con las noticias de la Nintendo Switch 2, la posible nueva consola de Nintendo Y de la cual no se sabe prácticamente nada, excepto esto que estáis viendo por aquí Y es que en un evento muy grande y muy famoso de desarrolladores de videojuegos Se ha hecho una encuesta anónima, donde el 8% de los encuestados ha confesado estar trabajando para un videojuego De la Nintendo Switch 2, de una sucesora de la Nintendo Switch Esto ha roto los esquemas a mucha gente Al ser una encuesta anónima, digamos que la gente no ha roto sus contratos de confidencialidad Porque es una encuesta anónima, a priori Y bueno, la gente no está cogiendo mucho con pinzas, porque podría haber troleo Esta encuesta se ha hecho a unas 3.000 personas Por tanto, un 8% son casi 250 personas Y bueno, podría ser perfectamente que esas 250 personas hayan querido soltar un poco su iniciativa Pensando que no pasaba nada Y es posible que otros, que sí que estén trabajando para esta consola también No lo hayan querido decir por miedo a romper ese contrato de confidencialidad Ya sabéis que todo esto de la Switch 2 tiene que estar súper protegido Para que no se filtre Y bueno, pues la gente tiene que estar trabajando en ella antes de que salga a la venta Y que se anuncie, por tanto, bueno, pues es perfectamente posible que aquí haya una especie de filtración De que esta consola de verdad existe Y además de esta encuesta, había otra más Donde se preguntaba cuál es el mayor interés que tienes como desarrollador actualmente Y estos desarrolladores, pues muchos de ellos estaban muy interesados Casi más de un tercio en lo que sería la sucesora de la Nintendo Switch La mayoría siempre en PC, Play 5, bueno, Xbox suelen triunfar y suelen llevarse la palma Pero un 32% apoyando ahí con interés sobre esta sucesora de la Nintendo Switch Superando incluso al Xbox Por tanto, es posible que esta sucesora sea interesante, sea potente Y tenga cositas que decir Ojalá alguno de estos desarrolladores que dijo esto sea de Game Freak Y de verdad, Pokémon saque su próximo juego para esta sucesora directamente Sería God, la verdad Vamos ya con lo que nos gusta, que es el mundo de Pokémon Y en este caso, os traigo una curiosidad bastante graciosa Y es que parece ser que hay un fantasma en la habitación de Pokémon Escarlata y Púrpura Fijaos, mirad este vídeo donde este chico se acerca a ver este cuadro y ¡Pum! ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? La chica del cuadro parpadea Parece ser que es un fantasma Fijaos como parpadea casi casi Yo la primera vez que lo vi, ni me enteré de que estaba pasando en este vídeo La verdad dije, pero ¿dónde está el fantasma? Y es que la chica del vídeo parpadea O sea, es literalmente un cuadro vivo como los de Harry Potter Chicos, me ha encantado este detalle Seguro que poca gente lo ha visto Y es increíble, la verdad Y bueno, también está habiendo mucho salseo Muchas conversaciones ahora mismo Porque Pokémon está poniendo muchos tweets relativos a la segunda generación Y ya sabéis que hay un rumor muy fuerte sobre leyendas Celebi Sobre volver a Yoto, Let's Go, tal cual Y fijaos los tweets que ha puesto Nuestro amigo Mixelli, un youtuber inglés, ha recopilado unos cuantos Y es que ha hablado de Furrit Donde dice, Furrit está contento de veros Ha puesto una imagen de cuando nos encontramos a Ho-Oh en Pokémon Oro y Plata Lo mismo con Lugia Han enseñado a los legendarios de segunda generación Chicos, ¿qué está pasando? ¿Puede ser que estén haciendo referencia a que lo que se viene en el Pokémon Direct de febrero? Que estamos en enero De febrero Sean nuevos juegos remakes de Yoto Pues chicos, siento deciros que no ¿Vale? O sea, esto es claramente Están haciendo referencia a todos y cada uno de los legendarios actuales ¿Vale? Porque ya lo han hecho con las aves Los propios de CentroLix lo confirman Lo han hecho con las aves de Kanto Ahora van por las aves de Yoto Y después tocarán los de tercera generación ¿Vale? O sea que Calmémonos Calmémonos Que luego vienen Hypes Que no tocan Y está feo La verdad Eso sí Lo que se ha hecho también muy viral Ha sido esta imagen Con posiblemente lo que va a ser un Leyendas Televino Vamos a leerla porque me parece brutal Pero Ya os digo yo que esto es casi al 100% falso ¿Vale? O sea, esto ya sabéis que en 4chan siempre salen mil movidas Que al final pues nunca son ¿Vale? Alguna secuela Alguna Completamente verdad Pero la mayoría no lo son Y esto ya os digo yo Que pondría la mano al fuego Porque no Nos cuenta que Celebi te teletransporta 200 años atrás a Yoto Lo cual podría tener sentido Al fin y al cabo Celebi Es el Pokémon De viajes en el tiempo Así que esto Tendría sentido Los iniciales son Torterra plantada Increíble Incineroar Fuego lucha Otro fuego lucha Game Freak Podrías dejar al real Al verdadero Que es Blaziken Y que los demás No existan Estaría mejor Game Freak El real Es Blaziken Los demás A su casa Me cago en Sampito Pato Greninja Agua Acero Bueno Un Empoleon falso A ver Han completado el trío Hada Lucha Acero Con el trío Fuego planta Agua Bueno Han cogido los iniciales Que más le ha gustado Y punto pelota La verdad No lo creo que esto sea Nada cierto Lucha y Ho Tendrían sus formas sagradas Bueno Ok Me parecería interesante verlo Un dragón Completará el trío Y sería planta dragón Esto si que se sale Por completo De lo que es Leyendas Arceus Leyendas Arceus No introdujo Ningún legendario Y en este caso Darle un protagonismo Un nuevo legendario Planta dragón Y no a Celebi Que sería el de leyendas Celebi No tendría mucho sentido Para mí Así que Yo ya lo descarto Por completo Un Eevee Tendría una evolución especial De tipo dragón ¿Qué pasa con Eevee? Podemos calmarnos un poco No va a haber más Evoluciones ¿Vale? No va a haber Pondría la mano en el fuego Chicos No tendría ningún sentido Un Gyarados Tipo Fuego Volador Rojo Especial Esto me pondría El nepe Como un bate de béisbol Esa Brutal Chicos Sería increíble De verdad Sería increíble Mien Shao tendría Nueva evolución Así Por la cara Lucha psíquico Por la cara O sea Se convertiría en un ¿Cómo se llamaba? El de tercera generación El Medicham Literal Y Celebi Tendrá la forma La ultimate form La forma definitiva Bueno Pues vale Sabes O sea Pues vale No sé A mí esto me parece Que es un triplazo Y muy Muy para baitear A los fans Sabes Para que el fan Se le ponga Eso La cosa La cosa La cosa dura Y realmente Esto No va a ocurrir Pondría yo La mano En el fuego Al 100% Y bueno Vamos a hablar Ahora un poquito De Pecharunt Que salió un trailer Hace unos días No os pude subir La reacción He tenido unos días De locos Y en ese trailer Se muestra Pues que Pecharunt Originalmente Digamos Vivió con una pareja Una pareja De ancianos Y nuestro amigo Light Ha hecho la referencia A Yoto Otra vez Con la familia De ancianos De la guardería De Yoto Que en casi toda la guardería Tengo que decir Que hay una pareja De ancianos No sé por qué Que tiene que influir Con eso Pero bueno Los reales Los originales Son los de Yoto Y está queriendo decir Pues que bueno Que estos de Yoto Podrían ser perfectamente Los del trailer Pero perfectamente Y es más Debajo De esta respuesta Le comentan Que La escena En la que se ve Pues las casas Donde vivía Pecharunt Y los abuelos Pues que parece Perfectamente Ciudad Iris Y podría ser Que estuviéramos En Ciudad Iris Otra referencia A Yoto Porque los árboles Son como otoñales Como si no fuera otoño En el resto del mundo Solo en Ciudad Iris Pero bueno Es verdad que recuerda Es verdad que recuerda El aspecto de las casas Y de los árboles Pues se parece Y además Light nos lleva Otra referencia En el vídeo se ve Que capturan Bueno Que capturan Que Pecharunt Controla o le da Poderes extra Le potencia A Fezandipiti En una cueva Con Estalactitas Y Estalagmitas Y la única cueva Hasta el momento Que se ha visto Con Estalactitas Y Estalagmitas Incluso en el anime Es la cueva De Ciudad ¿Cómo era la ciudad? Ciudad En Drino Donde se consigue Pues al dragón Al Veradatini Y todos estos Y la medalla De tipo dragón Etcétera Etcétera Así que podría ser Otra referencia A que estos Pokémon Vienen de Yoto Tanto Pecharunt Como el trío De legendarios Y que posible Futuro juego De Yoto Con esta historia También Etcétera Etcétera Bueno Me encanta traer Estas especulaciones Porque al fin y al cabo Bueno Es verdad que vienen De otra región Es verdad que podría ser Perfectamente Yoto Y es verdad que podría ser Esta cueva Lo cual no quiere decir Que el próximo juego Tenga que ver con Yoto ¿Vale? Pero Si que me mola Que investiguemos un poco El lore de estos Pokémon El lore De Pecharunt Del trío Con patrones No sé chicos Me decidme lo que opináis En los comentarios Porque a mi me encanta Comentar sobre esto Y el detalle De las estalactitas Es god O sea Me parece Brutal Y chicos Siguiendo con Pecharunt Parece ser que este evento Es el primero Hasta la fecha De regalo misterioso Que no tiene Fecha de finalización Es decir Que en teoría Es para siempre Pero Mucho cuidado Es un Pokémon de evento Por tanto Ya sea en dos meses Dos años O cuando el Switch Online Chape Pues este Pokémon No será accesible Y este evento Tampoco Así que Aunque no tengas El DLC Te recomiendo Que te bajes Este regalo misterioso Que es para todo el mundo Y tú lo tienes ahí Para no perderlo Si en algún futuro Decides comprarte El DLC O lo que quieras Y siguiendo con esto Me he encontrado Con una curiosidad Espectacular Y es que Parece ser que no puedes Llamar a Pecharunt Dokutaro Si lo intentas Llamar Dokutaro El juego No te deja Dokutaro Era el nombre Que usábamos En las filtraciones Un nombre Que Yo creo que nos dijo Q Seguramente Seguramente sea el nombre En clave De este Pokémon O el nombre En japonés Pronunciado No lo sé exactamente Pero Me parece Súper curioso No lo he probado O sea me he encontrado Solo este tweet De este chico Así que Si alguien lo prueba Que me lo deje en comentarios Y me diga si se puede O no se puede Y atención Porque parece ser Que se ha desvelado El secreto De uno de los misterios De Paldea Que era este símbolo Que podíamos encontrar En el área cero Un símbolo Que también aparece En el logo De Pokémon Escarlate Y Pokémon Púrpura Y no sé Sabía que simbolizaba De hecho Todavía hay alguno Que no se sabe Pero Se ha descubierto Que simbolizan Los cuatro Localizaciones En Paldea De los legendarios De tipo siniestro Como veis Aquí Esta línea Pum Esta flecha Simboliza El de Chienpao Aquí El de Wotchen Aunque no lo estáis viendo Aquí El de Chiyu Y por último El de Tinglu O sea Si pones Cuatro mapas de Paldea En cada uno de los círculos Pum Esos cruces Esas flechas Simbolizan tal cual Esa localización Lo cual me parece Una soberana bobada Y que no nos ha aportado Absolutamente nada Pero bueno Centro Leaks Lo comparte Y menos mal Porque así tengo contenido Perfecto También nos comparte El tema De que Se han encontrado Unos Unos datos De Pokémon Que han añadido A Pokémon GO Se han datamineado Y se ha encontrado Algo sobre Coraidon Apex Y Miraidon Ultimate Que la gente Está como loca Diciendo que tienen Que ser Formas alternativas De Coraidon Y Miraidon Y lo siento Muchos chicos No Vale Estos simplemente Son Las formas Combate Vale La forma de combate De Coraidon Y la forma de combate De Miraidon De hecho En la propia Pokédex Se llaman así En la Pokédex Inglesa Como veis aquí Bueno No lo estáis viendo No lo estáis viendo Espérate Vale Aquí lo veis Como veis Modo Ultimate Es la forma de combate De Miraidon Y modo Apex Es la de Coraidon Así que Relajémonos Que hay muchos Fake news Que vuelan por internet Y en serio No va a haber Formas nuevas De Coraidon Y Miraidon Calma La única forma nueva Que va a venir Posiblemente este año Es su forma shiny Ya está Y hasta aquí el vídeo Chicos Espero que os haya gustado Reventad el botón de like Apretad ese botón Como si no veron mañana Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao